Vamos a leer esta Viste, no aprobaste el Voidwalker, ¿no? No, no lo probé todavía Si mantienes apretado el L1 cuando va la granada Te chupa super, pero la granada es más polenta Ah, bueno Buen dato Bueno, ahí lo escuchaste dos veces Sí, lo escuché dos veces ¿Te quedó claro, entonces? Hasta me escuché a mí y escúchalo dos veces Esto se está poniendo raro Sí, sí, cerrá el Twitch, por favor ¿Qué hago, Twitch? Adiós, Twitch O sea, alguien nos sigue escuchando, pero no importa ¿Me sigo escuchando? Bueno, puto Y el otro dice Ponete en medio de mi vida, dale, así te sorteo a vos, virgen Estúpido ¿Qué le pasa? ¿Por qué los villeros tienen muchos pibes? Sí, escucha ¿Por qué los villeros tienen muchos pibes? Twitch, hello Está bien, está bien el remate Me ha robado el alma a su puta madre Me sacaba la luz ¿Me hicieron malo? ¿Eh? ¿Me hicieron malo? No sé, no creo Me acaba de sacar la luz No te llevan a ser mi luchecita Alguien comentó algo No sé si fuiste vos Igual hay dos personas Y Kenshi Kenshi está No sé si Kenshi vos ¿Te debe haber buguido? No, capaz que no me lo deslogue Juega y desarrollo Mira Chica No, la luz es esta No, siguen escribiendo Así que no sos vos Bueno, a ver Voy a poner los comentarios Se lo necesito Mientras ustedes terminan Es Kenshi Kenshi solo habla Traje blanco Ahí está Está bien Yo me hielo con traje blanco Está bueno Pero es verdad, boludo El chabón así Sí, res veo todo Traje blanco Es como el negro Donde está en la rubia Está recrute Bueno, vamos a matar gente Dale ¿Qué sos, Pablo? No hay muchas cosas que probar Chabón, soy un Lannister Tengo un leoncito A ver ¿Te puedo ver a vos? Eso Nuevo menú Si va a ver el otro Pero nuevo Mirá ese HUD Si se puede ver Está simplemente tu public Pero hay que mandarle un telegrama De invitación Hay que mandarle un telegrama Porque si no se A ver, Bono Acá Este guardián Que usamos recién Che Y empezamos un guardián nuevo La suppressor ¿Qué cosa, Bono? Que no lo que tenemos Igual es que jugamos acá Deja de matar gente Debería morir Sí O sea, chabón Se queda sin luz Y lo tiran en un precipicio De 200 metros O sea, ya está Pero sos el más poronga, papá Sos el más poronga ¿Qué te pasa? Hasta ahí Gull te acaba de romper el culo Te apagó el de sur Y cagaste Che, ¿y dónde está el cosito? Sabía que estaba A la derecha A la derecha Che, yo me pregunto ¿Viste que algunos van caminando Para adelante Y cubriéndose las balas? ¿Cómo se hace eso? A ver, no sé Si se ve alguna cosa Que tenga el centro Ahí se unió Soul Evans de la muerte Y falta Ah, no, no ¿Viste la especial? La nueva La del círculo La otra es eso No, no, no Cuando vos tenés el escudo Capitán América Si lo cargás Aumenta en tamaño Me parece Yo te digo lo que veo Tiene una barricada acá Estoy viendo lo mismo que vos Estoy viendo vos Ah Ah, listo No hay que ver No sé No lo encuentro Que gogo el Dodging Tiene lindas cosas A ver, ponete el otro Bueno Stryker A ver Uno tiró hoy Estaba viendo La Flashbang No se ve una mierda Nerfela ya Nerf inmediato A esa granada Ah, bueno Si vamos a jugar cosa Hace strike Ok, ahora Sí Bueno, ¿qué querés jugar? Eh, Soul A mí me da lo mismo Voy a mandar strike No se une Mándale strike Strike Y después lo invitamos a Paul Ah, quedó grabado Invítalo Jajajajaja Jajajajajaja No, me quería poner Capitán América, pero cuando vi al Warlock ahí todo poronga, dije no. ¡Ey! Estaba empezando a empanquequear, Tommy. ¡Re sísmico! Mirá, es como... Tommy está empanquequeando para otro lado, directamente. Es como una órbita psicodélica ahora, ¿viste? Más psicodélica. Sí, es como que te fumaste un rey porro y estás viajando. ¡Uh, boludo! Cargó. ¿Se lo puedo manejar la nave? Cargó rápido, boludo. Está rando de paso. ¡Oh, mirá! Casi me choco contra el planeta, boludo. Espera, vamos, pide todo en el culo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué tardan dos años en caer? ¡Hola! ¡Ey! No me agofotes. Mirá, el baile, el baile este. ¡No, mirá, boludo! ¡Acá hay coso, boludo! ¡Hay Fallen acá! ¡Mirá! ¡No los mates! ¡No, mirá a ese Capitán! ¡Mirá a ese Capitán! Está conseguido. ¡Mátalos a otros! ¡Mátalos a todos los demás! ¡Protégelos! ¡No! ¡Protégelos a todos los demás! ¡Oh, no! ¡Mátalos a todos! ¡Oh, no! ¡Mátalos a todos! ¡Baddy! ¡Ya sé qué hacer! ¡Mátalos a los bichos! ¡Apistar con los reos! ¡Baddy! ¡Come, el arquetero! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Es para otro lado, eh! ¡No! ¡No, pero bueno! ¡Está, estamos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Para acá no! ¡Para acá no! ¡Para allá! ¡Está todo amarillo, boludo! ¡Está todo naranja! ¡Rajemo! ¡Tirale! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale que subí de nivel! ¡Ah, que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noooo! ¡Sali! 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 ¿Aonde mueron? ¿Qué es eso viniendo, boludo? ¡Hay Drex atrás! ¡Hay naves, hay naves! Este es infinito, eh, porque sigue... ¡Yo te curo, Evans! ¡Muerte! ¡Ahí está, tenés poder! ¡Mirá ese escudo! ¡Polchón! ¡Uh! ¡Van a seguir cayendo! ¡Sí, sí, vámonos! ¡Sí, joder! ¡Que ataje! ¡Toma granada! ¡Toma granada! ¡Los peones querían solo matar! ¡No le importaba nada! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Este se te iba a cagarnos mal! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Pero dijiste que nos vamos y nos vayamos y te quedaste! ¡Me morí! Bueno, ya aparecí. ¡Uh, mirá la nave Fallen! Es igual a la otra nave Fallen, pero con banderas violetas. ¡Es muy útil, hermano! ¡Dale! ¡Y otra casa! ¡Uh, me morí! ¡Ya se está volviendo así de viento! ¡Uy! ¡Me se dio a ver a casa solo! ¡Mirá! ¡Un ojito! ¡Mirá! ¡Veamos! ¡Mirá! 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 ¡Ahí hay un best! ¡Un minotauro! ¡Sí! ¡Storm Minotaur! ¡Ah, sí! ¡Cala tiene! ¡Vamos a matar a Minotaur! ¡Van a darle más horcados! Uy, la suma Ginga le está linda Hola, sí tiene un punto débil este pajero Hola, ¿qué tal? Voy a cambiar mi voz para el siguiente streaming No, no tengo nave, no tengo motito Ah, no hay moto Open directo La, 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 vamos a pasear por acá Ah, mira Uy, hay vex por todos lados Y estamos en la... Upa, motos, bike No, eso tiene moto Uy, no, tenemos moto, tenemos moto Tremoto Churrasquen, churrasquen Sácale el loot, sácale el loot ¿Qué hay? ¿Te puedo romper tu moto? Un precipicio ¿Qué haces gato? A ver, sube y a seguir subiendo No vivo No, mentira, mentira No va, no va Es de la mierda ahora, no Es de la mierda ahora, no Es de la mierda Oh, mirá Cascadas de leche Literal A Tommy le gusta la leche No, no, no ¿Por dónde se ha volido? No sé, vos no sé Por aquí por allá abajo No sé Ah Uno, repasamos Sí, mal Super lanzar a NAS Ah Ahí tiene una nova Mística, a ver si llega No, pensé que tenía la super cargada ¡Mirá, no! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ahí va, ahí va Ahí está Toma Eh, no Te quema la cascada Le leche que viene, boludo Ah, claro Recién salida ¡Hack! Ahí voy A ver si te puedes disparar en las rodillas ¡No! ¡F***! Se muere Ah, hay que saltar Bienvenido a... ¿Cómo se llama? Bautofilas Mirá un portal hacia el inframont No, para saltar, para saltar El portal es del diablo ¿Y si tirase una granada por el portal? Bueno, ahí te digo La granada va a tener la física del cuerpo ¡Ah, lo tengo! ¡Milk Waterfall! Dijo droga ¡Opa! ¡Testiculo! ¡Eh! ¡Pará, Chucky-chan! ¿Con qué dispara ese, bolueve? Bueno, tienen variedad de arma, eso me están entusiasmando Che, el Dark Strider le dura dos años la... ¡Woohoo! ¿Qué te pasa gato? ¡Gatú! Che, esto no estaba en la demo No, el que te ataja no Creo que por ahí no es El que te ataja Faltaba en la demo de la... Es el que te ataja Es el que te ataja Faltaba en la demo de la... Por eso se caía Y por eso se caía Sí ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Respawn y Restricted! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y se matan al Ghost! ¡Ahí está Dinkel Bot! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Ya no hay más Darkness! ¡Coma la Granada del Sol! ¡En el Sol lo escudo! ¡Eh! ¡El poder del Lanzagranada! ¡La bola LENTA! ¡Ohhh! ¿Qué haces este trabajo? ¡Me caí boludo! ¡No! ¡Chau! Lo vimos No sabía que podías bajar acá Yo tampoco Y me atajó uno con un escudo y esto que el portal de las mascotas está abierto de par en par hola ahora